En otras noticias, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo de Singapur, Vivian Balakrishnan, acordaron el lunes en Beijing que 2016 es el año para elevar los vínculos bilaterales a asociación integral, compromiso que contrajo el presidente chino Xi Jinping durante su visita el pasado mes de octubre a la ciudad-estado de Asia. En el encuentro mantenido en la capital china, Wang Yi aseveró que las dos partes se asegurarán de que el tercer proyecto entre sus respectivos gobiernos, la iniciativa de logística e interconectividad de Chongqing, sea un éxito. El canciller chino acotó que China y Singapur trabajarán juntos para concluir las negociaciones sobre la mejora del acuerdo de libre comercio entre las dos naciones. Expresó además su deseo de que Singapur se convierta en una plataforma financiera en la construcción de la ruta de la seda marítima. En declaraciones a la prensa al término de la reunión, Wang Yi refirió que China considera que Singapur continuará desempeñando un papel constructivo y positivo en el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad en la región. El mar maridional de China no es un asunto de China y Lansea. Muchos países de Lansea no quieren ver fuerzas específicas exagerando o agudizando el conflicto. Le dije al ministro de Relaciones Exteriores, Vivian, que la posición de China no ha cambiado y seguiremos actuando según el enfoque de la doble vía y promoviendo la cooperación con los países relevantes. Creemos que las disputas específicas deben resolverlas estos países a través del diálogo y las negociaciones. Así está estipulado en el artículo 4º de la Declaración de Conducta de las Partes. Al mismo tiempo, China está lista para trabajar con Lansea para aplicar la Declaración de Conducta de las Partes y acelerar las consultas sobre el Código de Conducta.